Hoy, en El Explicador, la reciente erupción gigante del volcán Hunga Tonga-Hunga-Hapai es la más importante que ha experimentado nuestro planeta en varias décadas. Un trabajo reciente revela lo que está sucediendo en su base varios kilómetros por debajo del fondo del mar. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela un detalle muy valioso de algunas de las células en los tentáculos de las medusas que podría tener grandes consecuencias para la salud humana. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.